Hola, ¿qué tal? Gracias amigos televidentes, muy buenas tardes. Interrumpimos la programación regular para darles a conocer que el volcán Tungurahua incrementó repentinamente su actividad eructiva, situación que ha obligado a las autoridades de la Secretaría Nacional de Riesgos a declarar la alerta naranja en zonas consideradas como peligrosas de las provincias del Tungurahua y del Chimborazo. A las 5 y 48 de este domingo ocurrió una explosión moderada que fue seguida por dos explosiones grandes. Las explosiones fueron acompañadas de cañonazos fuertes que provocaron vibraciones del suelo en lugares cercanos. Además se escuchó el estruendo en lugares ubicados a más de 30 kilómetros del volcán como Pujilí. Estas explosiones generaron una columna de ceniza y gas que alcanzó una altura superior a los 7 kilómetros sobre el nivel del cráter. Dicha columna de ceniza se dirigió al inicio hacia el oriente y luego al noroccidente. Las explosiones son fuertes y bien seguidas y está cayendo la ceniza bien gruesa. En Ambato todos los carros amanecieron llenos de ceniza. Según el geofísico las mencionadas explosiones generaron flujos piroclásticos que descendieron por los blancos noroccidental y suroccidental. En este caso, indiferente a lo que tuvimos en agosto o en septiembre, este magma no ha desgasificado adecuadamente. Entonces viene con mucha fuerza. Entonces hemos visto que este desarrollo solamente hoy día ha sido sumamente fuerte, más fuerte que aún esperábamos. Podría aumentar. Podría aumentar todavía. Reiteramos entonces la actividad eruptiva del Tunguragua se ha incrementado, situación que ha obligado a las autoridades de la Secretaría Nacional de Riesgos a declarar la alerta naranja en zonas consideradas de peligro de la provincia del Tunguragua y también de la provincia del Chimborazo. Nosotros nos mantendremos en cualquier momento un nuevo enlace para darles a conocer cómo avanza la situación del volcán Tunguragua. Seguimos con la programación regular. Muy buenas tardes.